En la dirección de deporte, una vez más, estamos realizando la fiesta del deporte, básicamente a donde se entregan las distinciones a los dirigentes y a los deportistas que se han destacado en el año 2019. Este evento se estaría realizando en el Cine Teatro Alto Sornosapla el día viernes 24 a partir de las 19 y 30 horas. Nosotros lo que hacemos es girar las invitaciones a las asociaciones y ligas para que nos determinen los mejores dirigentes del año, como así también los deportistas destacados en cada una de sus disciplinas y en cada una de sus categorías. Pero también se han destacado deportistas individuales, entonces que, caso concreto y es de público conocimiento, tenemos deportistas palpaleños que están en selecciones provinciales de volei y en selecciones nacionales en la categoría menor y en la categoría sub-19. Ellos también van a ser distinguidos en esta oportunidad, como así también tenemos atletas que se han distinguido en los Juegos Evita, que han participado en el rubro de discapacidad. Ellos también van a ser premiados. Así que, bueno, lo importante es que nuestros deportistas van a ser distinguidos una vez más. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.